De nueva cuenta, un imprudente conductor de un tráiler intentó ganarle el paso al tren y terminó siendo impactado por la pesada máquina, arrastrándolo varios metros. Los hechos ocurrieron sobre la carretera Los Pinos en Ramos Arispe, donde según comentaron elementos de policía de aquel municipio, que el camión que circulaba de Poniente a Oriente pensó que podría alcanzar a pasar, pero la máquina no pudo detenerse, impactando el tráiler de costado derecho, dejándolo prácticamente destrozado el camión. El conductor fue atendido por personal de bomberos y trasladado a un hospital para ser atendido, pues Jaime Eduardo Mesa, de 44 años de edad, resultó con algunos golpes. Elementos de tránsito tomaron conocimiento de los hechos, donde hicieron el llamado a las grúas para hacer las maniobras para mover el camión y que el tren siguiera su camino. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González. Gracias. 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 Gracias.